Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a hacer este ejercicio que es que es un programa que lea la entrada del puerto analógico a cero y supongo que el número está en tercero y diga que se devuelve una nota en letras, o sea, una estructura de diferencia me explico voy a modificar este que es el mapa de la lectura analógica vale le voy a llamar ese sería el 7 notas ya está medio hecho y lo quiero mapear en tercer vídeo y ahora, lo puedo imprimir en la pantalla y ahora, si a ver si me sale valor mapeado es al acumular, vale, le voy a llamar nota porque es la nota si la nota es mayor o igual que cero y la nota es menor que 5 entonces cierro la llave sería punto ln insuficiente punto y coma voy a ver si va bien no, no se lo lee tengo que poner dos parientes tengo que rodearlo entero uno aquí y otro aquí a ver ahora parece que es vale bien voy a seguir aquí el if voy a ver si hay si hay hay que poner el 6 ya está pongo el 6 de manera de ahorrarse y ahora aprovecho todo esto lo copio que la nota es más o igual que 5 y nota menor que 6 lo mismo sería el print ln suficiente y ya voy copiando esto se nota es mayor o igual que 6 y menor que 7 entonces tiene un bien si hay mayor o igual que 7 y menor que 9 tiene un notable uy ahí me da la llave y si no bueno vamos a hacerlo bien else if not menor o igual que 10 entonces tiene un sobresaliente y si no pues nada si no pues hay un error vale porque la nota puede valer en tercer idea además que está mapeado no puede ser otra cosa venga vale ahora el 7 pues notable perfecto vamos a ver el código aquí completo ahí está el código completo vale agarra esto los comentarios en C y ahí está entero bueno 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 bueno